En el marco de la Comic Con de Nueva York se dio a conocer un nuevo vistazo a Dragon Ball Super, Super Hero, la próxima película de la popular saga de Goku y compañía. Este adelanto no es muy extenso y no cuenta con diálogos, sin embargo, adelanta el estilo de animación y las amenazas que marcarán a esta nueva cinta de Dragon Ball Super. Todo mientras personajes como Gama 1 y Gama 2 salen a relucir. En el camino surgirá un nuevo personaje que buscará enfrentarse a cada uno de los guerreros Z. Pero en el camino parece haber una conspiración, ya que el personaje en cuestión se comporta como el superhéroe que está en el título de la historia. Y aunque eso podría bastar para entusiasmar a los fanáticos de Dragon Ball Super, durante el panel en la Comic Con de Nueva York también se revelaron vistazos a los diseños que tendrán personajes como Bulma, Dende y Karin. El estreno de Dragon Ball Super, Super Hero está planificado para 2022.